Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Yeah, yeah Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela Y el día de hoy, como pueden ver Traigo un atuendo diferente Voy a andar el día de hoy, todo el día en la calle Bueno, no sé si voy a andar en la calle Pero todo el día de hoy voy a traer el handbook puesto Y vamos a ver Qué piensa la gente en la calle Cómo reaccionan Y a ver si alguien conoce este traje La verdad es que es muy raro Porque yo nunca hago ese tipo de videos Y me da un poco de pena salir a la calle Con el traje porque Pues es muy llamativo, es amarillo y grandote Pero, pues vamos a ver Cómo lo va Venimos a la tienda coreana Ay, ya me atoré Es que no me controlo en esto Aquí sí me da tantita pena Ya volvimos a la casa y íbamos a comer Casi no hubo gente en la calle Voy a entrar pero sin grabar para que no me diga nada Miren si me hago unas fotos en este estudio así Romanticón Todos los que están aquí son los que trabajan aquí Y le íbamos a preguntar a alguien Pero llegó como una muchacha así Y le dijo Si leíste lo del mensaje, ¿verdad? Y pensamos que era su jefa Venamos un poco cohibidas también Sí, es que a mí me da pena ¿Sabe? O sea, imagina dónde es mi ropa ¿De qué país? No ¿No? No tiene ¿Se imagina así? ¿Dónde es Tito? El que es por allá ¿Ese de por allá? Sí, es de Allá en Estados Unidos Estados Unidos no Ah, no Ese no era Es para allá todavía Es muy lejos De Corea Sí, es de Corea En el sur Ah, ya Sí ¿Cómo lo ve? ¿Va? Como debe de ser Muy bien, muchas gracias Gracias Que se le den suerte Bye Oiga, ¿usted sabe de dónde es este traje? ¿De qué país? No ¿O se imagina? Lo desconozco totalmente ¿No? ¿Y no se imagina nada? Sí Muy bien Sí, es de ¿De qué país? No Es de Corea del sur Ah, qué bonito está Muchas gracias ¿De alguna región en especial? No, en todo el país usan básicamente el mismo Sí, se llaman Hanbok Ay, me da mucha pena hablarle a la gente Hola ¿Sabes de casualidad de dónde es este traje? No ¿No? ¿Y no te imaginas algún país? No, la verdad ¿No? Es de Corea del sur Ahora venimos a Hualma Pero aquí sí siempre me regañan cuando grabo Ando buscando unos pepinos Pa botanear Ay, están súper diminutos Siento sus miradas juzgonas desde lejos O a lo mejor piensan que me trae como de su esclava o algo raro O de ilegal De mi china ilegal Aquí está Aquí está Ah, mira, es como para mi boda Ay, qué grosera Ay, qué grosera Ahora entiendo todo Pues sí ¿Sí? ¿Eso no harán falta? ¿Sí? ¿Eso no harán falta? Y yo sí ¿Qué creo? Los voy a dejar Pepinos diminutos punto com No es cierto Es que ya nos están cobrando Pero allá es mucho Oigan Es mucho Más o menos ¿De qué dijiste? Más o menos China Es de Corea del sur Porque yo nací allá Gracias No, pues mis papás mexicanos se fueron a vivir allá También se puede Ya van a ver que compré una Krispy Kreme Ya traemos aquí a la chiquilla Y venimos a la Plaza de la Tecnología Y lo que también le llaman la Friki Plaza Para mi suerte Que es donde venden cosas asiáticas Y así Me dijeron que no podía grabar aquí ¿Me sigue pisando? Oigan, hace rato la Friki Plaza No nos dejaron grabar No sé por qué Yo creo que porque había mucha falluca y así Y arreglan teléfonos robados Y hay mucha policía Sí, hay demasiado policía Había más policías que gente Oigan, estamos en el cine ¿Sabes de dónde es como el traje Que yo traigo puesto? No, no, no ¿No tienen ni idea? ¿De qué le ves? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué es tú? ¿No te imaginas nada así? Sí, no, no Sí, no Es como chino O algo así Sí, es de Corea del Sur Sí, muy bien Pues ya estamos en la sala Jessy fue por su teléfono Porque pues no está aquí Y La verdad ya me estoy cansando Porque aparte de aquí como que pica Y así de estar así todo el día Y pues nada Dije que iba a estar todo el día con el handbook Algo mejor Y pues ni modo Ahora me lo quedo Más información Oigan, me acabo de dar cuenta Que no hice un outro del video del handbook Pero les quería decir que La verdad es que fue muy difícil grabar este video Porque me daba mucha pena Y la gente se me quedaba viendo Y lo tuve todo el día Pero aparte de que fue como cansado Porque traía ropa abajo Y traía eso Y hacía mucho calor Pero después del cine pues ya Salimos del cine como a las 10 de la noche Y nos venimos a la casa Después de eso me lo quité Y ya me puse mi pijama Pero la verdad es que estuvo divertido Fue una cosa que pues no acostumbré a hacer yo Como este tipo de cosas Como un poco raro Experimento social extraño, diferente Pero gracias por acompañarme el día de hoy Muchísimas gracias No sé qué les haya parecido No sé si ustedes ya conocían el handbook Y bueno pues les recuerdo Que se pueden suscribir al canal aquí Pueden seguirme en Instagram Facebook Y Twitter Y nos vemos en el siguiente video ¡Piang!